¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y ahora dónde estoy? Me ha despertado el sol, entro por la ventana, me ha pillado a traición, ¿quién es esta mujer? ¿Dónde está mi habitación? Hola, ¿cómo te llamas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!